ahora nos toca la clase de lenguaje dígame Lucas según algo que leí cuando estaba esperando la UTP la clase que viene después va a tener que ser en el último día en el antepenúltimo día de la semana en general porque yo hablaba de la semana siempre de semana pero va a ser mucho más tarde que en el primer día va a ser el antepenúltimo día exacto gracias Lucas vamos a comenzar vayan a buscar su cuadernito de lenguaje hoy día vamos a seguir viendo los textos no literarios aquí les tengo el objetivo y la fecha de hoy para que lo escriban nuestro objetivo de hoy es describir los textos no literarios y la fecha de hoy es lunes 24 de mayo les recuerdo que hoy día vamos a seguir viendo los textos no literarios dígame Alonso profe si le quiero pegar a la a no ya no gracias gracias vamos escribiendo el objetivo y la fecha de hoy y vamos a seguir con los textos no literarios que ya habíamos visto la semana pasada que eran de dos tipos los instructivos y los informativos recordemos que los textos no literarios tienen como finalidad entregarnos información con un lenguaje un lenguaje claro y objetivo en la vida real de la vida real perdón y que teníamos dos tipos de textos literarios ¿se acuerdan? teníamos los instructivos y los informativos como dije anteriormente los instructivos son aquellos que tienen como propósito enseñarnos como hacer algunas cosas como habíamos visto algunas recetas como utilizar ciertos productos y teníamos también los informativos que nos van a informar de algún hecho o acontecimiento como las noticias los reportajes etc y también habíamos visto los textos normativos que tenían como función entregarnos información indicaciones u ordenar de manera objetiva como por ejemplo las recetas médicas que nos tienen que entregar un profesional de la salud para que nosotros sigamos ciertas indicaciones para que nos mejoremos en caso de que estemos enfermos las leyes de tránsito para poder andar ordenados por la calle el código del trabajo ciertas normativas para poder trabajar de buena manera y el manual de convivencia para que nos podamos convivir en comunidad dígame Lucas los textos normativos son como la mezcla de informativos y ¿cuánto se llama? instructivos instructivos exactamente son como una mezcla sí yo me no sí es una mezcla gracias Lucas y acá teníamos como habíamos visto en la clase pasada algunos tipos de instructivos que podríamos encontrar en nuestra vida cotidiana ustedes también me habían dicho la semana pasada que esto lo podían encontrar en los cereales en la comida en varias cosas también está este tipo de instructivos de cómo hacer algunas acciones en este caso cómo bañar a un bebé cómo cuidar un juguete también tenemos a las recetas que son otro tipo de textos instructivos que nos va a decir paso a paso cómo tenemos que hacer para preparar ciertas comidas y hoy día vamos a ver los textos informativos que son aquellos que nos van a facilitar la comprensión a nosotros nos va a presentar el tema y nos va a entregar los elementos esenciales para que nosotros podamos entender y su principal objetivo también es entregar información de manera ordenada por ejemplo en las noticias si ustedes alguna vez han visto un diario por ejemplo en el diario lo primero que aparece es un anuncio principal que nos anuncia y nos llaman la atención a nosotros para que lo leamos por ejemplo accidente en la carretera en la carretera sale super grande o por ejemplo escándalo por robo pero siempre va a haber un titular grande que les va a llamar la atención luego de que a ustedes les llame la atención y digan vaya quiero leer esto me parece interesante les va a aparecer la noticia de manera ordenada y de hecho les va a contestar cinco preguntas que a ustedes les va a servir para informarse de mejor manera y que cuáles son esas cinco preguntas quién está implicado dentro de la noticia quién o quién es segundo cómo pasó todo esto en cualquier noticia ustedes van a poder contestar estas cinco preguntas cuándo pasó esto también ahí tenemos el quién participó de los hechos el cómo pasaron los hechos cuándo pasaron los hechos también las causas las posibles causas de por qué se produjo el accidente por ejemplo o qué pasó en el escándalo les di en el ejemplo recién y por último dónde ocurrieron los hechos eso es muy importante eso les va a salir en cualquier noticia que ustedes lean o busquen también tenemos como ejemplo el diario de vida donde uno puede escribir todo lo que le pasa durante el día durante la semana la biografía que es la historia de vida de una persona tenemos tenemos a la carta formal que es una carta con un vocabulario especial porque por algo tiene este apellido llamado formal tenemos la autobiografía que es el escrito que uno mismo puede hacer de su propia vida y tenemos la carta la carta informal que es una carta pero ya puede usted ocupar las palabras que ocupa todos los días no es necesario que ocupe un vocabulario especial y ahora vamos a ver una por una de qué se tratan este tipo de textos por ejemplo ahí tenemos una noticia si se fijan bien el encabezado o el título que sale más grande nos dice algo que nos va a llamar la atención como les decía a ustedes en este caso sería exótica tortuga siamesa causa furor en agua imagínense uno está leyendo el diario se topa con esta noticia ustedes la leerían así solo leyéndole el encabezado les llama la atención díganme con la cabecita si sí o si no si si cierto que la leerían yo también la leería bueno ya en esta noticia nos llamó la atención la vamos a empezar a leer y es que la noticia tiene como principal propósito informar al público acerca de un hecho relevante en este caso nuestro hecho relevante es que una tortuga se amesa que quiere decir esto que en el fondo hay dos tortugas acá pero esta noticia este sería el hecho por el cual nos queremos informar entonces para el que no alcance a ver yo voy a leer si se fijan en la parte de arriba de la noticia hay otra frase pero que nos llama tanto la atención con nuestro encabezado y esta frase dice así es un fenómeno de la naturaleza nos introduce cada vez más a la noticia si se fijan bien y aquí abajito del encabezado aparte de la foto tenemos otro texto de otro porque no como el resto de la noticia tenemos otro párrafo y dice así la usan como estrategia de marketing y hay concurso para ponerle nombre a quien le van a poner el nombre a la tortuga cierto entonces ahí nos vamos introduciendo a la noticia ya sabemos que nació una tortuga en un acuario y que ahora están haciendo un concurso para ponerle nombre y de a poquito a medida que vamos leyendo esta noticia nos vamos a ir informando de lo que se trata y yo les voy a leer la noticia porque tiene una letra muy pequeña dice así un acuario de Pensilvania ubicado en Estados Unidos exhibe desde hace 48 horas su última y más extraña adquisición se trata de una diminuta tortuga siamesa con una cabeza en cada extremo de su paparazón Jay Jacobi encargado del área de reptiles exóticos del Big Alts Aquarium Supercenter explicó que las cabezas operan independientemente que se alimentan en forma normal y que no solo intentan caminar en distintas direcciones wow se fijan que a medida que vamos leyendo la noticia nos vamos informando de más cosas ya sabemos que esta noticia se trata de una tortuga que tiene dos cabezas una en cada extremo del caparazón y que se comportan como si fueran dos tortugas totalmente diferentes o sea que una quiere caminar para allá pero la otra quiere caminar para acá y no lo pueden hacer porque están pegaditas si se va entendiendo el objetivo de la noticia si dicen que si si perfecto ya notaron esto el objetivo de la noticia si lo lo han anotado todavía aprovechen de anotarlo ahora me confirman por interno que si la mayoría ya lo he escrito así que vamos a seguir después me voy a devolver para que puedan escribir bueno aquí tenemos las partes de la noticia ya con nombre como tal este nombre rarito que tenemos acá llamado epígrafe es la primera frase que tenemos aquí la primera frase antes del título es lo que vamos a llamar epígrafe esta frase que dice es un fenómeno de la naturaleza ese sería el epígrafe de nuestra noticia luego tenemos el famoso titular que es lo que sale en las letras más grandes que es lo que uno primero lee porque es lo que más le llama la atención como está hecho de letras grandes si ustedes se fijan ahí son letras grandes y son están en negrita son más gruesas que las otras letras a uno le llaman la atención ese sería nuestro titular también tenemos la bajada que es este párrafo con una letra un poco más chiquita que el titular pero más grande que todo el resto de la noticia este párrafo debajo del titular lo vamos a conocer como bajada y luego de la bajada tenemos el cuerpo de la noticia que es lo que contiene todo toda la información de la noticia en sí todo 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 en esta parte se van a responder las cinco preguntas ¿quién está implicado? en este caso la tortuga siamesia ¿dónde ocurrió esto? en Estados Unidos ¿cuándo ocurrió? de hace dos días que está ocurriendo esta noticia ¿cuáles son sus causas? yo no seguí leyendo la noticia pero más adelante salen las causas de por qué esta tortuga nació de esta manera por ejemplo pero toda esa información la vamos a encontrar dentro del cuerpo de la noticia entonces en resumen tenemos el epígrafe que es la frase de arriba del titular tenemos al titular que es lo que nos va a llamar la atención de una noticia tenemos a la bajada que es el párrafo que nos va a enganchar con la noticia y por último tenemos el cuerpo de la noticia y por lo general en los diarios en los textos escritos se agrega una foto se imaginan esta noticia no tuviera foto uno se imaginaría cualquier cosa leería exótica tortuga se amesa uno se imaginaría un dinosaurio atacando la ciudad con la cabeza pero no es una tortuga muy chiquitita dígame Lucas de que no pueden caminar en distintas direcciones como ya que las dos tortugadas están en el mismo caparazón esta es una y esta en vez de van así claro tienen que estar peleando para ir a un lado o al otro lado porque están pegaditas y bueno esto es todo lo que necesitan saber sobre la noticia estas partes de la noticia la van a encontrar en cualquier tipo de noticia escrita dígame Lucas ya no está levantando la mano se lo está ah perdón la ilusión de girar el lápiz ya disculpe Alonso de nuevo te quedaste con la manita arriba ya entonces vamos a continuar ahora con la carta informal que también es parte de un texto informativo y es que una carta informal es un texto escrito de persona a persona puede ser a un hermano a un tío al primo al abuelito y tiene la característica de que usted va a escribir una carta en lenguaje cotidiano ¿qué quiere decir lenguaje cotidiano? cómo se comunica todos los días naturalmente en su casa por ejemplo si le va a escribir una carta al abuelito a la abuelita le va a decir por ejemplo querida abuelita ¿cómo estás hoy? hoy día yo estoy súper bien porque hoy día hay solcito el cielo se ve súper limpio yo estoy súper bien espero que usted también esté bien pero no va a ocupar un lenguaje rebusado ¿se entiende? no va a escribir querida doña abuela saludos ¿cómo está? espero que esté satisfactoriamente bien ahí yo ya estoy ocupando un lenguaje más rebuscado no sería una carta informal ahí pasaría a ser una carta formal ¿se entiende? o por ejemplo si usted le quiere escribir una carta al hermano al primo al vecino usted lo va a escribir con un lenguaje propio y cotidiano no va a estar con un diccionario al lado buscando y rebuscando palabras va a escribir tal cual usted escribe todos los días ¿se entiende? manita arriba si se entiende si no lo volvemos a explicar ¿sí? ya y ahora tenemos a la carta formal si se fijan le cambia el puro apellido porque sigue siendo carta ¿ven la diferencia con la anterior? voy a devolver miren la anterior también está en un formato manuscrito esta persona tomó una hoja una hoja blanca escribió sobre esta hoja y mandó su carta recuerden con lenguaje familiar cotidiano de todos los días pero esta otra persona la escribió de otra manera está súper ordenada tiene todos los elementos de una carta y aparte si se fijan en esta parte superior de la carta lo primero que dice es señor eso es lo que le va a empezar a dar la formalidad ya se ocupa un lenguaje que en la carta anterior no se ocupaba y es que este tipo de carta es un texto dirigido a alguien específico para comunicar o solicitar algo con un lenguaje cuidadoso respetuoso y correcto por lo general cuando se envían este tipo de cartas formales uno las envía a una persona con la que no está muy familiarizado con alguien que no conoce mucho por lo tanto debe mantener un lenguaje respetuoso y correcto por ejemplo esta parte distinguido director ya es un vocabulario mucho más rebuscado que pasa si yo empiezo a decirle mis distinguidos estudiantes hoy vamos a ver la carta formal se sentirían muy formales cierto sí pero bueno este no es el caso mis distinguidos niños y niñas este es la carta formal se las voy a leer por medio de la presente carta nos dirigimos a usted para terminar de concretar nuestro proyecto solidario de navidad con una publicación en su diario eso me hizo recordar que por lo general hay una sección en el diario escrito donde las personas pueden enviar sus opiniones siempre y cuando estén en este formato tipo carta formal y las opiniones dicen más o menos señor director mi opinión es tal no estoy de acuerdo con tal tema y se utiliza un vocabulario muy cuidadoso muy ruscado un lenguaje que uno no ocupa todos los días claramente entonces quiero que vean la otra carta si se fijan acá está un poquito más desordenada no se ve mucho la letra a ver si yo la alcanzo les voy a leer un extracto por ejemplo la carta informal dice te escribo esta carta para contarte que la vida en la ciudad de Santiago es muy diferente a la serena aquí la gente vive muy rápido las micros son muy ruidosas y el smoke es lo más terrible me ha causado muchos dolores de cabeza se fijan la diferencia con la otra carta en la carta informal se habla de tú a tú es como dice su apellido más informal en cambio en la carta formal nos dirigimos de un yo a un usted a un señor a una señora a alguien con más rango ahora vamos a ver lo que es la biografía ¿de qué se trata esto de la biografía? ¡ay qué bonito! y es que la biografía es un texto informativo que tiene como propósito dar a conocer los hechos más importantes de la vida de una persona por ejemplo los libros que ustedes han leído alguna vez cuando el personaje empieza a decir bueno yo vivo en tal parte mi familia tiene tantos tiene tantos integrantes tengo tres gatos trabajo en tal parte eso es parte de una biografía solo que la biografía puede verse desde un tema informativo por ejemplo algún personaje importante cuando le hacen un libro algún personaje de la historia dígame Lucas ahora sí ahora me quería apretar el botón de murkier a la vez que usted le darme el pase ah ya que me quería decir la biografía es como hablar de la vida de otra persona y la autodiografía es de hablar de tu propia vida exactamente una forma masible de explicar sería así sí exactamente gracias Lucas bueno como decía su compañero la biografía en el fondo sería hablar de la vida de otra persona de lo que la otra persona ha pasado durante su vida dónde ha vivido con quién ha vivido si ha tenido gato si no ha tenido gato mientras que la autobiografía que es la que vamos a ver a continuación es cuando nosotros hablamos de nuestra propia vida o en este caso escribimos de nuestra propia vida cuando nosotros decidamos escribir de nuestra propia vida va a ser más o menos así nací en un día lluvioso el mismo día de mi abuela así empieza una autobiografía luego fui creciendo y tenía una hermana que se peleaba mucho conmigo y así luego a medida que yo iba creciendo fui adoptando muchos gatos de la calle no es mi historia por si acaso no para nada y así uno va contando su vida hasta ahora ¿qué pasó? dígame Lucas quería leer esa autobiografía y no la alcanzo a leer y no ha hablado de perro ahora que lo pienso solo hago un humor no está con una letra muy chiquita inentendible si no yo se las hubiera leído pero acá solo solo puedo leer el título que dice nota autobiográfica yo no sé quién habrá escrito esto miren de lo que alcanzo a a ver de esta extraña letra es que dice nací en el 28 de diciembre de 1912 o sea una persona que vivió hace 100 años de niño mi ya y de ahí no entiendo más la letra ustedes no intenten leerla porque de partida es muy pequeña y es muy enredada pero si se fijan partió al tiro nací en tal parte tal año y ahí va a empezar a relatar su vida alcanzo a leer algo que estoy confundido entre si es otra palabra pero alcanzo a leer un nombre Gabriel pero más a la derecha ya más más a la derecha ya más ahí sí ya ya gracias Lucas bueno ahí yo encontré otra palabra que pude entender que dice Gibraltar pero de ahí no les puedo decir que otra palabra dice solo que ya esta nota autobiográfica empieza con que la persona dice que nació en tal parte tal año y luego empieza a relatar todo lo que le parece importante de su vida o sea que es el propio autor de su texto por decirlo así y también tenemos el diario de vida que es un diario un cuaderno un espacio donde uno puede escribir o anotar las experiencias importantes los secretos también sirve para aprenderse mejor yo les recomiendo si es que pueden tomar un cuadernito que ya no ocupen un lapicito el que más les guste y tratar de escribir por ejemplo cómo se sienten eso les va a ayudar mucho y no sólo cómo se sienten también las cosas que les ha gustado a través del día por ejemplo yo si escribiera mi diario de vida escribiría que hoy día me gustó mucho porque hubo mucho sol y porque tuve clases con tercero básico me sentí muy feliz por hacer las clases ese sería un ejemplo para escribir en el diario de vida pero si se dan cuenta la diferencia con la biografía y autobiografía es que acá ustedes no van a hablar de toda su vida sino que acá se escriben ciertos acontecimientos que pasan día a día que pasan una vez al mes dependiendo de la persona que escriba el diario de vida y bueno aquí ya pasamos a otro tipo de textos que también son textos no literarios pero también son otros tipos de textos informativos perdón no literarios y es que son los textos persuasivos y esta palabra tan rara que vamos a aprender hoy día es que tiene como propósito convencernos de hacer algo o de cambiar una conducta persuasión o persuasivo para que no se les olvide más es tratar de convencer a otra persona de que no haga algo o de que haga algo por ejemplo si es que volvemos al colegio vamos a poner un cartel en el pasillo que diga no correr usted que va a hacer va a correr no no va a correr cierto pero siempre va a haber alguno que no va a ver no va a alcanzar a ver ese mensaje entonces nosotros los profesores que vamos a hacer vamos a hacer otro tipo de cartel en vez de decir no correr vamos a poner qué pasa si los niños se ponen a correr en esta parte y vamos a ponerle imágenes pueden provocar un accidente otra imagen pueden chocar con algún compañero otra imagen se pueden caer se fijan y ustedes al leer eso el que sí quería correr el que no vio el primer cartel va a leer eso y va a decir pucha bueno a lo mejor no voy a correr la idea de esos textos es cambiar la conducta de una persona pero a través de una forma más indirecta ya no va a funcionar el no correr sino que va a funcionar un mensaje más indirecto para que la persona cambie su conducta dígame Lucas sobre la de la autobiografía yo hice una de extensión mínima y media plana como tarea hace un tiempo wow que buena es es un poco corta se las leo o no no ahora no corazón otro día se la voy a pedir muchas gracias y bueno es que nosotros a lo mejor no nos damos cuenta pero nosotros estamos rodeados de textos persuasivos y es que están presentes en la publicidad se dan cuenta que hoy en día hay mucha publicidad por ejemplo cuando prendemos la tele estamos viendo nuestro programa favorito y comerciales 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 pero hay algunos de esos comerciales que te dicen no hagas eso mejor haz esto o hay otros que te dicen tienes este problema te has sentido mal últimamente con esto tienes algún problema con esto otro aquí te tenemos la solución todos esos comerciales tienen textos persuasivos porque te convencen de que necesitas algo te convencen de que necesitas hacer otro tipo de cosas de comprar cosas de dejar de comprar cosas y así y cuando vamos por la calle bueno ahora no se puede salir mucho pero las pocas veces que he salido lo mismo carteles por aquí por allá te sientes mal compra esto te sientes bien compra esto y así entonces nosotros no nos damos cuenta a lo mejor pero estamos bombardeados de estos textos persuasivos y bueno vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta hoy hasta ahora lo primero que vimos recordemos es la noticia un texto informativo que tiene como propósito informar acerca de hechos relevantes esa es la idea hay días en que no aparecen noticias relevantes aparece por ejemplo Paquita se sintió mal en el avión eso no es una noticia relevante una noticia relevante sería por ejemplo la que salió hoy que van a dar internet verde de movilidad a la gente que se ha vacunado contra el COVID eso es una noticia más relevante porque implica toda la población que se ha vacunado y al mismo tiempo llama a la gente que no se ha vacunado a vacunarse y bueno si Lucas una noticia que vi hace pocos minutos es que unos lujos como Disneylandia y la imitación del hotel de la película hotel de Transilvania cerraron las atracciones y las cambiaron por servicios que vacunan a la gente del COVID-19 la bien mega según gracias Lucas muchas gracias eso también es una noticia importante que no es solo para nosotros que vivimos acá que a lo mejor no vamos a ir a ese lugar pero si le sirve a la gente que si está allá para informarse incluso para la gente que tiene familia en los otros lugares sirve para informarle a las otras familias y bueno como resumen nuestra noticia recordemos que tiene un epígrafe que es la frasecita que está siempre siempre la van a encontrar arriba del titular tenemos nuestro titular que siempre nos va a llamar la atención porque va a tener letras más grandes letras de color más negrito más grueso para que nos llame la atención también tenemos a la bajada que es este párrafo que nos va a introducir a la noticia y tenemos el cuerpo de la noticia que ya tiene todo el contenido que nos va a informar sobre lo que pasó ahí también tenemos la fotografía que no en todas las noticias aparece recordemos también que vimos la carta informal que es una carta que uno le puede enviar a cualquier persona cercana de confianza a un familiar también y que nosotros vamos a utilizar en esta carta un lenguaje cotidiano y cercano que quiere decir esto un lenguaje que ocupemos todos los días tenemos tenemos también la carta formal que es un tipo de carta pero que está dirigido a alguien específico que no es de nuestro círculo familiar ni cercano que nos va a servir para comunicar o solicitar algo como enviar una carta al director del diario con lenguaje cuidadoso respetuoso y correcto como dice su apellido un lenguaje más formal porque ya nos estamos dirigiendo a una persona que no conocemos tanto que no le tenemos tanta confianza por lo tanto tenemos que utilizar la formalidad y si sé que saben Damián pero no es malo repasarla tenemos la biografía que es cuando en un texto se conocen los hechos importantes de la vida de otra persona y la autobiografía que son los hechos de uno mismo de la vida misma escrito por una misma y el diario de vida que nos va a servir para notar las experiencias importantes los secretos y si anotamos este tipo de cosas nos va a servir para más adelante para conocernos a nosotros mismos y bueno espero les haya gustado la clase vamos a seguir trabajando en los textos no literarios la próxima clase así que cuídense mucho que estén súper bien nos vemos mañana para las clases de mañana para las clases Gracias.